A la institución Prisma, por haber cobijado a los niños con amor, con cariño, para embudirlos de conocimientos, de cultura, a la plana docente, por ese espíritu de sacrificio, tesonero, para dar lo mejor, decía cada uno de los educandos. Por el señor director, que día a día, momento tras momento, trata de poner el orden, la seguridad y el equilibrio dentro del tema de la cultura y la educación. Y por todos y cada uno de los padres de familia que está aquí, por la participación de los niños, y una vez más, gracias por haber depositado la confianza en la institución educativa Prisma. ¡Salud señores! ¡Salud señor director! ¡Salud! ¡Salud profesores! ¡Salud! ¡Podemos brindar!